¿Qué es el club de los millones? ¿Qué es el club de los millones de millones de millones de millones de millones? No, por ejemplo, las más concretas de los últimos tiempos, del software, del fútbol, de tipos de 40 y pico de años que a partir de algunas ideas concretas y de, sobre todo, nuevos rubros, han logrado consolidar un patrimonio de riqueza importante. Evidentemente, acá lo que pasa es lo mismo que pasa con los gobiernos democráticos, me parece a mí, que es que logran tener una plasticidad y logran amalgamarse rápidamente a las circunstancias políticas que esté transitando el país. Y, digamos, como poder económico, terminan siendo muchas veces un factor desde el poder político, sea legítimo o sea ilegítimo, como la dictadura, que siempre es visto el poder económico como con mucho respeto, con mucha distancia y con un trato preferencial o, por lo menos, digamos, con un trato que no atente con el mantenimiento de sus actividades productivas que terminan también siendo generadores de su riqueza. Sí, o sea, se da naturalmente eso y yo creo que, por eso, hay una frase que no es de los ricos uruguayos, pero que está en un libro de otro, de Majul, ¿no?, sobre los dueños de la Argentina, que dice, nosotros somos uno de los ricos, de los dueños de la Argentina, que es el libro de Majul, dice, nosotros somos cortesanos del poder político, ¿no?, y en realidad hay algo de eso. Claro, pero también hay un... va, bueno, yo me llevo como un doble juego, del cortesano del poder político, pero también del tipo que sabe que en algún momento el poder político va a venir al pie. Entre otras cosas porque sería tonto negar que por su peso en la economía del país son motores importantísimos para que los números den bien o malen. Sí, en cuanto a las inversiones, en cuanto a si hay determinado proyecto productivo que un gobierno quede llevar adelante, evidentemente trata de apelar a aquellos que puedan tener espalda económica más ancha para proponerles ser parte de eso, ¿no? A ver, yo creo que hay una relación de seducción recíproca permanente, ¿no? El poder económico nunca va a tener por sí solo la... yo diría... esa cosa muy particular de la política y los ámbitos políticos que es que te rindan honores, ¿no? O sea, el prestigio de que te rindan honores, el prestigio de ser querido, el prestigio de que la gente sea la que te empodera. El poder económico no te trae eso, eso te lo trae la política. Entonces, muchas veces hay muchos ricos que les gusta ingresar a la política porque quieren sentir esa sensación que es muy distinta a la que ellos tienen, que es, digamos, a través del dinero y del poder del dinero poder conseguir una cantidad de cosas, pero hay cosas que no alcanzan con el poder económico. Por otro lado, el poder político siempre está, digamos, en esa tentación y queda muy claro, creo, en los testimonios de muchos de los que hablan en el libro que los gobernantes del Uruguay se han esmerado siempre por tener vínculos, yo diría, muy directos y por tratar muy bien a quienes tienen grandes emprendimientos o son los uruguayos con mayor porte económico. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que ahí hay más de una razón, o sea, una es la razón que vos señalabas, o sea, el tema de la inversión, el tema de la eventual situación de un nuevo proyecto productivo que haya que llamarlo. Sí, por lo positivo o por la negativa también. Claro, por la negativa sería el hecho de tener una cercanía rápida para eventualmente cuando una medida de gobierno, una medida del poder legislativo, del poder ejecutivo pueda llegar a ser una medida que termine siendo contraria a los intereses de su rama de actividad o de su emprendimiento. Entonces, bueno, tiene la posibilidad por su vinculación de rápidamente hablar con alguien que tenga peso político y eventualmente pueda minimizar esa posibilidad o ese daño. Y después está lo otro que son las campañas electorales, que es un fenómeno que está instalado desde siempre, no es nuevo, nadie está descubriendo la pólvora, pero cada vez más estamos asistiendo a campañas electorales más costosas, más caras, más millonarias en dólares, lo que hace que también haya una necesidad del político, del partido político, del candidato a presidente, de la fórmula presidencial, de tener que salir a recolectar sumas de dinero muy importantes para poder costear las campañas. Y ahí yo creo que quien tiene poder económico tiene una ventaja que es orejear, darle a todos los candidatos y tener un puente abierto, una puerta abierta, para quien sea que llegue al poder en el lugar que sea, legislativo o ejecutivo, mañana ante una situación que sienta de que sus intereses particulares están en juego, pueda levantar el teléfono o ir a visitar a esa persona a la cual le puso dinero. Sí, incluso hay distintas formas en el libro, los distintos ricos, digamos. Unos dicen que le dan a la fórmula y la fórmula reparte, otros dicen que le dan más a la fórmula, un poco menos a los grupos, un poco menos a los diputados y así. Igual también en ese juego, a mí me da la sensación en el libro que los tipos tienen claramente cuáles son sus favoritismos ideológicos, o sea, ¿con quiénes son los partidos que representan o los sectores de los partidos que representan su ideología y con los que comulgan y a los que le tienen que dar por ese juego del que hablabas? Yo creo que sí, que queda bastante claro en los testimonios de cada uno que preferirían gobiernos de determinado signo que de otro. Y, digamos, puede ser que la mayoría hayan tenido una relación más preferencial o cercana a partidos fundacionales, pero también hay ejemplos que son muy evidentes, el propio Mujica lo habla para el libro, el caso de Alberto Fernández de Fripur, es su dueño de Fripur, bueno, es un hombre de izquierda, es un hombre por lo menos que apoya al Frente Amplio, y Mujica cuenta de que apoyó a Tabaré, lo apoyó a él, etc. Después tenés otros que son realmente incalculables cuál puede ser su ideología. El caso de López Mena para mí es un caso muy claro de eso, o sea, él yo creo que es del mismo, digamos, es López Menista, entonces no tiene una ideología concreta, él lo que necesita es, y lo hace con mucha pericia, con mucho expertise, con mucho talento, a moldarse a cada cambio de signo político en el gobierno, y lo ha hecho de manera magistral, porque López Mena era el anticristo para el Frente Amplio, era la figura más cercana del empresariado nacional, a pesar de su origen argentino, cercano a Julio María Sanguinetti, el que había financiado la campaña de Sanguinetti en el 94, el que tenía la fundación Buquebus, en donde, bueno, la hija de Sanguinetti estaba allí, es decir, había relaciones muy carnales de Sanguinetti con López Mena, y sin embargo, más allá de todo lo que se dijo, López Mena tiene algo que hace que haya muerto al pie tanto Tabaré Vázquez como Mujica, y un poco en el libro está bastante explicado eso. Y también en el libro, por lo menos por lo que dice López Mena, la sensación que Sanguinetti nunca le pasó la factura, porque en la última etapa, en la mala, volvió a ponerle lobo, a decirle, yo estoy acá. Es que yo creo que es típica, yo diría, actitud de un hombre como Sanguinetti, que es como un jefe de grupo, es como una cosa mucho más magnánima, en donde además yo creo que aprovecha una situación en la cual, en este caso López Mena, entra en la mala, digamos, para, yo diría, volver a generar cercanía. Yo creo que nunca dejó de tener las cercanías. O sea, Sanguinetti ha sido muy inteligente y muy hábil, más allá de los cambios políticos y de signos y de tamaño y de, yo diría, de poder, en términos reales, políticos, que ha tenido Sanguinetti en la práctica política real, ha seguido manteniendo vínculos con personas que de repente se alejaron del Partido Colobado, se alejaron de la realidad, de cercanía del Partido Colobado porque se alejó del gobierno, pero él mantiene una relación fluida siempre. Gracias por ver el video.